muy buenas noches a todos y a todas bienvenidos a una nueva temporada de más que palabras en esta nueva temporada pues como ya es habitual en este programa pues vamos a conocer a diferentes personas que tienen una vinculación bastante fuerte con la localidad de alcalá de guadaíra vamos a conocer bueno pues acabamos de salir de las fiestas navideñas prácticamente y qué mejor que conocer bueno pues a una de las personas cabecillas que lleva una de esas asociaciones que nos hace ser esa ilusión no esa ilusión en los días de reyes vamos a hablar bueno pues con el presidente de la cabalgata de reyes del campo de las beatas con juan carlos perea juan carlos bienvenido a más que palabras gracias bueno inauguramos contigo esta temporada hablando porque claro acabamos de salir de esta fiesta yo creo que ya estarás descansado un poquito si ya no estamos recuperando tampoco vamos poniéndonos en forma otra vez bueno eso es bueno eso es bueno ir que ir recogiendo ya la fuerza que hemos dejado por el camino de tanto preparativo sin olvidar que el año que viene que volverá a hacer lo mismo exacto ya estamos ya de hecho estamos otra vez ya empezando la rutina va a volver a preparar ya para el siguiente año bueno carly como te conoce todo todo el mundo vamos a hablar de tu vida no vamos a conocerte un poquito más porque claro todo el mundo dice bueno el presidente de la cabalgata de reyes del campo de las beatas pero vamos a conocer un poco quién se esconde debajo de este título no por ejemplo cuéntame tú donde donde naciste tú yo nací en sevilla pero vamos soy de alcalá de toda la vida del barrio de las beatas en el campo de las beatas siempre o sea que lo llevas en la sangre del campo de las beatas en el campo de las beatas es donde me he criado donde tiene mi infancia donde lo he tenido todo bueno y esa infancia como como ha sido viviendo en el campo de las beatas fue buena buena porque allí prácticamente era un barrio cuando en aquellos años era más mucho más chico entonces nos conocíamos todo el mundo y era muy distinto a lo que es ahora pero todo muy bien qué maravilla bueno a qué jugaba por ejemplo cuéntame porque claro los juegos de antes yo siempre está haciendo deporte siempre lo que he sido deporte sólo hago fútbol muchos años estaba jugando al tenis también pero sobre todo al fútbol fútbol es lo que siempre he dedicado hasta que me retiré he estado todo ese tiempo con ellos futbolistas bueno ahora hablaremos más adelante de esa etapa del futbolista que han sido 10 años jugando al fútbol pero yo quiero que me cuentes tu familia como se llaman tus padres por ejemplo mi padre se llama joaquín mi madre maría del carmen y bueno y joaquín y maría del carmen que han dedicado su vida pues mi madre cuando joven estuvo en los almacenes de aceituna corre en el campo también con el algodón lo que siempre se ha dedicado activamente a las personas mayores de vida y mi padre también estuvo como son armazones estuvo también vinculado a la panadería mucho tiempo en fin hasta que por lo que gracias se puso enfermo y tuvo que dejar de trabajar pero vamos que muy bien bueno ellos como como son ellos cuéntame pues mira mi padre por desgracia no está fallecido hace unos años y mi padre era una persona excelente muy buena gente y siempre más siempre muy metido con las hermandades de semana santa sobre todo en santo intero se ha llevado muchísimos años allí me involucrado con ellos y mi madre por una como nosotros decimos una chochona porque es buena gente que es medio tontista con nosotros le decimos de buena gente que la por la que decimos por meternos con ella y darle caña pues se lo decimos bueno dos profesiones muy alcalareñas las que han tenido tus padres a lo largo de la vida no es una era bueno dedicado también bueno los trabajos que habían en alcalá de guadaira sobre todo ese boom de trabajo en esas profesiones y tú recuerdas algunas anécdotas de tu infancia a carly yo lo que más me acuerdo de lo bien que nos llevamos y siempre con la pelota en medio de las calles que las calles todavía no están ni a faltar grande de tierra de albero y de lo bien que nos llevamos todos no había problemas siempre estábamos los vecinos jugando y eso es lo que más me acuerdo lo que más me gusta que hay hoy en día por desgracia casi se está perdiendo el tema de maquinita esto lo otro pero lo bien que nos llevamos todos tanto jugando siempre terminaba el colegio nos poníamos todos allí a jugar y siempre inventamos alguna pelota y eso es lo que más me gusta desde aquellos años bueno era más seguro también jugar en la calle porque ahora con tantos coches si no allí en las calles no no podían pasar ni los coches había menos encima todo estaba en las calles que no se podían pasar mucho hoy desde tu infancia hasta ahora has visto tú la evolución del campo de las beatas que ha evolucionado muchísimo que se está expandiendo ya bueno pues para allá para carretera de utrina para dos hermanas para todos sitios no como como ha visto ese cambio del barrio pues positivamente positivamente porque antes claro nosotros antiguamente cuando estábamos allí decía vamos al calar como si éramos otra parte no existiéramos el puente para acá era era otra cosa entonces es verdad que cuando yo me acuerdo cuando un chico mi madre cuando decía venga vamos a bajar cala y va y era el sábado para ir a comprar hacer las cosas de pocas cosas sin embargo ahora pues hay de todo tenemos prácticamente de todos los centros de médicos sus farmacias que antiguamente no había nada de eso entonces que no quiera las casas han crecido mucho la gente la parte nueva el distrito sur se ha expandido mucho y eso claro pues eso te alegra de que aquello se vaya consolidando como un distrito grande importante en alcalá bueno yo no sé a ti pero por ejemplo a la gente que vive en el campo de las beatas los que vivimos en alcalá decimos voy a ir a triana voy a ir a triana no es como algo así una comparación que no sé si os sienta bien o sienta mal no no bien bien porque no va a sienta mal al revés estupendo nosotros más que muchas veces vamos a decir lo dice va del puente para allá a la otra orilla somos triana de alcalá que está bien va bien bueno cuéntanos porque claro tu pilar fundamental en la familia me has dicho que tu padre falleció hace algunos años pero tu pilar fundamental en la en tu familia o ya sea de la que tienes actualmente o de tus padres quien ha sido siempre siempre ha sido la verdad que siempre ha sido mi padre el más que más me llevado porque me iba cuando él trabajaba en fin siempre estaba más con él pero mi madre también por supuesto y ahora hoy en día por claro ahora tengo mi familia tengo mi mujer tengo a mis hijos tengo mis hermanos que quiera nos quiera se apoya uno mucho en ellos nos llevamos todos fantásticamente y eso pues es lo fundamental pero vamos ahora mismo pues la mujer y los hijos que los que son el día a día con los que estamos ahí bueno tus hermanos cuántos hermanos hoy somos cuatro contando a mí somos cuatro dos hermanas y dos varones también también viven en alcalá sí sí vivimos todos los cuatro y bueno con tu familia tu mujer tus hijos quedan bien en tus hijos el mayor tiene 18 años y el pequeño cumple ahora dentro de unos días cumple 12 años ay oye pues mira pues felicidades de aquí ya adelantado un poquito todo nervioso esperando que llegue su día para celebrar pues nada que lo celebre que lo paséis muy bien en ese día tan importante 12 añitos oye que ya está entrando la pubertad y ya está ahí con sus cosillas y ya se nos va se nos va un poquito bueno y el de 18 años qué expectativas tiene pues mira está en segundo de bachillerato ahí estamos liado con él a ver lo que podemos hacer con él que está ahí un poquillo despistado helada muy mala pero bueno que de momento va y va y está muy bien por lo menos queremos que él salga de su bachillerato y luego ya pues que él elija la carrera que quiera lo que le guste no lo que le guste yo creo que lo mejor en siempre elegir lo que lo que te gusta claro que no le puede incurrir nada es lo que él en ese momento reciente lo que quiere ser bueno pues en eso lo apoyaremos como lo está apoyando hasta ahora y bienvenido sea si lo consigue bueno en cuanto a estudios tuvo formación académica cuál ha sido yo estuve en tengo mi graduado escolar lgb antiguo y estuve también formación profesional también nada de eso pasa que luego la tuve que es verdad que por tema de de trabajo lo tuve que dejé los estudios me puse a trabajar y y no los terminé la formación profesional tuve tres años pero tuve que dejar por el tema de trabajo empezaste a trabajar muy joven entonces sí empecé de los 16 años ya estaba trabajando hasta que me fui a la mili después de la mili ya podemos seguir continuando con el trabajo hasta el día de hoy y que no parte bueno ahora que me hablas de la mili claro esa cosa ya está que la vemos ya como desconocida ya van pasando las generaciones hace muchos años ya que se que dejó eso de ser obligatorio pero tu experiencia en la mili cómo fue al principio verdad que yo me fui muy joven era 18 años y además me tocó en melilla y un sitio donde prácticamente yo no había salido de alcalá como el que dice y montarte en un barco y tira para melilla y allí al principio fue dura pero luego la verdad es que me gustó y me vino muy bien porque es verdad que que quieran nos quieran te hace como te haces un hombre como siempre se ha dicho llegas a la mili y eso de no estar al lado y depende de ti mismo y que la gente pues aprende mucho a mí me sirvió desde luego bastante aprendes a ser independiente por supuesto no tiene que estar dependiendo de tus padres ni de nadie bueno y tu día a día a que lo dedicas pues mira mi día a hasta el día de hoy era reyes reyes y reyes ahora vamos a estar un poquillo más descansado más de esto pero tengo mis aficiones tengo mis cosas mi familia el trabajo en fin es un trabajo también que a la época que estamos también es un trabajo algo vinculado con tradiciones alcalareñas pues si mira porque es una fábrica de pienso de lo que hacemos es morturar maíz yo soy molinero y entonces lo que hacemos es moler maíz que es lo que tenemos para el tema de alimentación para el tema de la cerveza los gusanitos en fin una variedad de cosas que que la verdad que viene involucrado con harina y con todas estas cosas del pan de alcalá madre mía oye y ahora que hablamos de los cereales porque trabajas con cereales no esto de la crisis económica de la guerra ucraniana y rusia a vosotros también os ha subido el precio de toda esta materia prima sí sí ha subido ha subido bastante ha subido bastante en el momento de y al principio hemos tenido casi falta de porque es verdad que nosotros muchos los allí nosotros lo que hacemos es el maíz nada más tocamos será lo que es el maíz y es verdad que al principio el maíz nuestro viene mucho de los países del este el tema de rumanía ucrania también en fin nacionales cuando eso pero sí que que ha subido bastante y se nota se nota porque se ha notado en todos los productos en las cosas de pedir pero bueno que gracias a dios va bien y no hay problema menos mal menos mal bueno hablamos de tus aficiones me has dicho ahí tengo unas cuantas aficiones es un cocinilla sí me gusta me gusta bastante la cocina de hecho siempre estoy liado si no hay un fin de semana que no me llame o que estemos con los amigos siempre de guiso que no me llamen para oye que una comunión un cumpleaños y allá que para calia se le dé comer calia era el típico de niño vamos a hacer un arroz siempre siempre yo todos los guisos que hacemos y todo siempre me llaman a mí bueno cuál es tu plato estrella a ver el que por ejemplo en casa dice el papá o tu mamá o mujeres oye niño a ver si me haces esto no en mi casa hago de todo prácticamente cuando estamos trabajando los dos entonces cuando yo tengo yo estoy a turno cuando estoy por la mañana pues siempre hago yo de comer entonces por lo hago prácticamente hago de todo pero que lo más de eso lo que más siempre en los guisos esto lo otro bueno pues la paella no sale muy buena lo también hacemos unas carreretas de papá contra que también sale bastante buena vamos que cuando hacéis reuniones en los reyes el que hace el guiso prácticamente bueno que otras aficiones tiene porque tienes algunas más no sí mira como he dicho antes siempre estaba jugando a fútbol de empresa del deporte me encanta ver deporte cuando tengo tiempo siempre estoy ahí lia con ellos luego verdad que me dedico también soy un cazador soy pescador yo lo que la afición mía es no está en el sofá en la casa es la única que no tengo la mente entretenido siempre no puedo estar en mi casa mi mujer siempre está conmigo liado porque es que no estoy nunca yo me levanto un fin de semana y yo me voy a siempre invento algo con los amigos al campo me gusta mucho el campo siempre estamos haciendo algo eso es bueno tener la mente ocupada y el cuerpo ocupado también haciendo actividades yo creo que es lo mejor que podemos hacer a mí me viene estupendo yo que además desconecto es que haga lo que haga llegas un sábado si te vas a casar o te vas a pescar o vas al campo con los amigos yo siempre desconecto y eso me viene muy bien cuando el lunes empieza la semana pueda estar otra vez con ganas totalmente a coger fuerza el fin de semana bueno me hablabas antes del fútbol ahora sí vamos a hablar del fútbol porque te ha llevado 10 años como jugador amateur amateur empecé yo jugando chico empezamos allí en el oro mana en el equipo del barrio allí está muchos años hasta juveniles luego ya de términos juveniles pues me fue el trabe cuando me fui a la mil y cuando viene la mil y pues tuve dos años en el ozuna bote en el pueblo de osuna y al lado dos años yendo como fueron muy bonito la verdad que forma bonito eran dos años íbamos tres y cuatro veces en semana hacia el ozuna en fin y estuvimos muy bien luego he estado en muchos equipos verdad que estaban varios equipos está en el alcalá el equipo del pueblo estaba aquí en mairena también he estado en el viso también un año en fin que estado en muchos equipos y la verdad que me lo porque es que me gustaba lo pasaba bastante es una experiencia buena y además deportivamente hablando buena también físicamente y para la salud si si no yo siempre es que sí o sí yo he sido deporte 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 me ha gustado cuidarme y siempre ha sido eso el deporte yo no veía otra cosa de chico en ahora deporte bueno porque porque te retiraste del mundo del fútbol pues me retiré ya una vez que me casé no tiene nada que ver porque me casé pero claro ya te casas el trabajo ya piensas en otras cosas ya no la cabeza digamos que no ya no es el ya piensas en las lecciones piensas en cosas lo que voy a poner ya estás poniendo un pollo en riesgo tu tu casa cuando ya tienes tu casa tiene que pagar tus trampas y tus cosas voy a tener un poco más en fin que desde un momento que ya de mira vamos a dejarlo vamos a dedicarnos a echar cuatro ratitos y muy bien bueno cada uno tiene que hacer bueno tiene que hacer la repartición de sus cosas hasta donde le llegue y lo que no puede ser pues no puede ser no en este caso carly seguimos vamos a hablar ya nos vamos a entrar en tema cabalgata vamos a empezar porque claro si recuerdan la cabalgata de del campo de las beatas tuvo bueno pues un tiempo unos años que había desaparecido había desaparecido esta cabalgata todo el mundo la echaba muchísimo de menos hasta que volvió a surgir la cabalgata por las calles de alcalá que fue bueno pues un un boom de nuevo todo el mundo cuando se enteró que salía de nuevo el campo de las beatas la cabalgata de reyes pues todo el mundo expectante deseando de que llegara el día 6 de enero por la mañana para poder pisar el campo de las beatas y ver de nuevo la cabalgata pero antes de desaparecer la cabalgata carly tú tenías alguna vinculación con con ella con esa asociación no no tenía nosotros claro era del barrio tu vida la cabalgata como si fuera tuya que yo era verdad pero si es verdad que no que no teníamos yo en ese momento no tenía vinculación con con la cabalgata nada estupendo y bueno cómo se te ocurre cómo es ese proceso de decir ha desaparecido pero nosotros la vamos a volver a sacar cómo ha sido ese proceso de resurgir esta cabalgata pues fue mirar que nosotros prácticamente lo que lo hemos vivido y siempre que tiene razón siempre está sacaba al gata y en el barrio entonces de cuando por desgracia desapareció y no lo con todos los que nos juntamos todo allí el grupo de amigos decidimos bueno nos juntamos llega un año sin ella y al segundo año dijimos esto bueno vamos a intentar sacarlo vamos a ver nos juntamos un grupo de 14 15 amigos que habíamos y decidimos la locura esa de bendita locura porque cada nombre ahora se agradece y está uno contento de haberlo hecho y nada empezamos a ir poquito a poco y hasta el día de hoy que bien oye 14 amigos que han conseguido ya cuando en qué año fue eso carly eso fue en el 2008 en 2008 fue el 2007 y el 2008 fue cuando salimos este año hemos hecho 15 años desde que nosotros la cogimos y bueno desde que desapareció en el 2006 se llevó dos años sin salir y luego ya sea el tercer año fue cuando nosotros la cogimos ya oye y el motivo exacto por la desaparición porque claro hay muchas especulaciones muchísimos comentarios en alcalá de no sé si se si puedes contarnos el motivo de esa desaparición ya que no tenía vinculación no sé si lo sabrás exactamente sí seguramente a ver no es que lo sepa ser para decirte porque nunca se lo preguntaba rafael ni aguancarlo el pobre en paz de cáncer que son los que la llevaban pero si es verdad que esto es una es que es una carga parece que no pero es mucho trabajo durante todo el año económicamente buscando recursos pidiendo muchos favores a la gente y luego rafael que es el que lo lleva prácticamente el hombre se puso malo se puso malo entonces ya cada vez que él intentaba se volvía a poner otra vez malo entonces ya está perjudicando a su salud y él decidió mira voy a cortar y ya está y como no había en ese momento nadie en ese que lo que estuviera más con ellos durante dos años por separó y bueno empezaste vosotros 15 años que lleváis ya en este año hace 15 años ya que no son pocos que no son pocos y ha sido complicado el comienzo sí sí fue muy complicado porque no teníamos nada ni nosotros allí empezamos esos dos años que no teníamos nada partimos de cero nosotros que si hacer papeles los estatutos conformar a la nueva cabalgata y eso fue partido de una vez que nos juntamos allí en un bar de alcalá y decidimos así empezamos de cero sin nada madre mía o sea que sin nada y llegar a donde estáis llegando ahora mismo 15 años después que ya es la cabalgata como la recordamos todos de todos los años de la historia de la cabalgata pero bueno también lo más difícil en este caso me ha dicho que fue que ha sido complicado conseguir pero lo más difícil de conseguir para poner la cabalgata en la calle que ha sido fue todo fue todo es que no teníamos prácticamente no tenemos nada ni entonces de buscarte unos remorques donde tú poder formar a eso donde hacer tú la cabalgata donde meternos porque en ese momento no teníamos donde meternos y gracias a esa misma en esa misma reunión que tuvimos ese día por tres de los que habíamos nosotros allí tres decidieron bueno pues nosotros vamos a hacer los tres reyes primero y pues ya eso te ayudó luego te pones a buscar remorques remorques no teníamos nada apuntar a buscar siete remorques para siete carrozas que hicimos parte tienes que poder poner a los a los del barrio que tenían campos que tenía a sajones a lecheros en fin a chaparreos en fin pidiendo favores siempre y los tractores ahora montabas tú la carroza y el caro esos remorques a ellos le hacían falta en el campo entonces te lo dejaban dos o tres días antes de salir y luego otra vez volver y en fin eran muchos problemas muchos líos pero bueno aquí estamos se salió se salió del pan salió se salió totalmente y cómo ves tras estos años tras estos 15 años cómo ves la cabalgata cómo ha sido ese paso esa evolución pues la verdad que hemos evolucionado gracias de un muy bastante bien estamos ahí no hemos ido poquito poco somos yo siempre lo dicho de mano no me nosotros somos de barrio no somos el barrio el campo de las beatas no queremos grandeza estamos ahí siempre intentando mantener que lo hagamos bien que las cosas salgan bien que no no nada de grandeza sino somos humildes o queremos seguir ahí y poquito a poco pues claro vamos consiguiendo cosas que que desde no tener ni un solo remorque al día de hoy tenemos nuestro remorque tenemos ahora más cosas que estamos consiguiendo y consolidando no con él con el pueblo con alcalá que cada vez pues más no están aceptando y más buenas cosas estamos haciendo habéis cumplido los propósitos que tenía y durante estos años o habéis sobrepasado los propósitos que tenían estamos en ello estamos todavía estamos intentando conseguir más de lo que estamos haciendo verdad que llega un momento que no hemos estangado un bollo pero bueno ya hemos dicho bueno esto hay que hay que seguir hay que seguir para adelante estamos y entonces estamos ahora mismo en la la construcción de la de la nueva sede en la cual ahora estamos todos muy involucrados y muy haciendo muchas cosas o intentando buscar dinero por donde podemos para intentar hacerla que es ahora lo que tenemos ahí en la mente ahora mismo bueno una noticia que saltaba no ya de esa primera piedra que se colocó ya en la en la nueva sede que oye que para cuando podremos ver a los reyes de 2024 salir de allí o tenemos que esperar un poquito más ojalá pudieron pero no está claro que ahora mismo tenemos el terreno ahora en enero ya está él ya hemos fallado la parcela que el ayuntamiento no cedió tenemos el replanteo hecho ya dentro de un par de semanas empiezan las excavadoras con la cimentación y claro vamos a intentar hacer todo donde nos llegue el dinero que tenemos ahora mismo va a ser muy difícil que para el 2024 que salga porque la construcción se ha puesto también muy cara de entonces claro también estamos haciendo estamos siendo un poco ambiciosos en el sentido de hacer una nave ya que que tengamos que no se nos quede chica que tengamos para todas las cosas que podemos hacer entonces son mil metros cuadrados de nave y quiera no quiera el dinero no estábamos lo normal en estas cosas pero bueno que es verdad que estamos intentando el barrio nos ayuda mucho el ayuntamiento nos está ayudando muchísimo y ahí estamos ya bueno bueno poquito a poco con buena letra no como se dice esa es la idea de poquito a poco hacer si este año llegamos a poder hacer la cimentación y la estructura que es la idea gastando más o menos va a llegar dinero bueno pues para el año que viene pues intentaremos hacer otra cosa bueno y una vez que ya estéis afincados allí en la nueva sede supongo que el recorrido cambiará si exacto el recorrido tiene que cambiar tiene que cambiar porque ya nos vamos a la digamos a la parte nueva y a la parte de la alegría parte del distrito su como la parte más nueva y claro ya entonces él tiene que ser mucho más largo el recorrido es verdad que el tiempo nosotros tenemos reducido porque la mañana de las seis tenemos poco tiempo y eso pero que sí que lo vamos nuevo y entrarnos por allí por la nueva barriada que es el distrito su como que el campo de la feata también pero bueno que hay que cambiar un poco y hacerlo más largo y bueno y cambiar y también el horario el horario en un principio no si pudiéramos que tenemos un poco más y nosotros es por las visitas que por la mañana tenemos que hacer con los monarcas a varias residencias las iglesias cuando vamos a visitar ahí entonces tenemos muy poco muy poco más en de tiempo luego para tener que terminar dos y media tienes que prácticamente tiene que estar recogido los niños los chiquillos van en la carroza aunque van comiendo caramelo tienen que ir también deseando que están bajarse para el tema de comer de juguetes y por la mañana tampoco pueden madrugar mucho porque claro están los niños con los juguetes que han venido los reyes pues entonces tampoco los pueden montar tan ligeros las carrozas y que vayan a ver sus reyes pero que al menos tenemos un margen de media hora a menos de salir media hora antes no tenemos tampoco mucho margen de ampliar recorrido ni tampoco creemos ni pues las sardas nuestras son las tres horitas tres horitas y media que tenemos ahí donde todo el mundo ahí en el barrio lo ve y lo ve varias veces que es lo que que lo que más nos gusta en ese sentido ya la gente seguro que van de una calle otra y lo ven varias veces totalmente porque si algo bueno que tiene el barrio no del campo las beatas es que bueno la cabalgata va haciendo así y vayas por la calle que vayas la vas a pillar con lo cual yo creo que y además salas de una calle te metes por la otra la vuelves a ver y además que oye que son tres horas tres horas y media pero que son tres horas tres horas y media muy intensa y aparte siempre lleno el barrio de gente en que yo creo que a la gente siempre se ha volcado muchísimo siempre siempre es increíble nosotros este año sobre todo ha sido como no hemos quedado cuando hemos visto que hay veces claro el recorrido tú lo alarga lo alargamos hacia la iglesia en aquella parte nueva los primeros años había menos gente pero este año es que ha habido gente de prácticamente en todos lados muchísima gente y eso es lo que te ayuda a seguir con esto nuestras cosas que tú ves que la gente reacciona que la gente le gusta ver a tus reyes bueno pues eso es lo que te hace que cada año vayamos un poquito más bueno que supone para ti el haber el haber hecho bueno el resurgir de la cabalgata y el haberla llevado hasta este punto ya con esa sede ya con esa vista puesta en la sede pues para nosotros mucho que quiera nos quiera la ilusión de todos los que habemos los que componemos los que los presidentes antiguos canarios siempre hemos se ha trabajado mucho siempre ha sido esto tiene mucho trabajo atrás esto no es decir venga vamos a sacar ya sea y esto tiene mucho trabajo muchos problemas muchas dificultades económicamente poder abastecer no de que si vendes lotería que si haces una fiesta que sí entonces es tú lo cuando lo ves en la calle es cuando tú dices bueno hemos hecho algo estamos haciendo lo importante desde que empezamos desde no tener nada lo que tenemos ahora intentar hacer la sede y eso personalmente pues claro pues te enorgullece y te ayuda a seguir hacia adelante bueno me comentabas que los que habéis vuelto a resurgir la cabalgata erais unos 14 personas pero ahora mismo cuánta gente compone la cabalgata ahora mismo nosotros el grupo más y más cerrado vemos unos 18 o 20 es verdad que habemos más porque las mujeres y los niños cada vez lo estamos involucrando más es verdad que las mujeres al principio ya con lo que nosotros teníamos y el tiempo que quitamos en casa pero ahora parece que están un poquillo más y siempre tenemos alguna más metida y nos están ayudando bastante y ahora pues estamos ahí también con el grupo joven también que estamos ahí con los chavales que ya son nuestros hijos ya que tienen 17 18 años y habrá que cada año nos ayudan más y estamos con ellos intentando inculcarle lo que es esto porque ellos lo han vivido han vivido de montarse en la carroza hasta caraván de beduinos y lo que nos ayudan y estamos ahí con ellos para el día que nosotros nos temo que que nos echen ellos al lado y sigan ellos voy a inculcarle la esencia no de la de la cabalgata y la ilusión que se vive el día 6 porque es que yo creo que es mucho trabajo durante todo el año pero el día 6 para ti qué significa es mucho yo no yo siempre lo he dicho yo no lo disfruto yo hasta que no veo las carrozas yo personalmente todavía no he conseguido disfrutarlo yo no sé si es la responsabilidad o lo que sea de verlo ahí de que no pase nada de que tantísima gente tema los tractores fin que pero la verdad que cuando tú ya lo ves en la calle cuando tú haces las visitas por la mañana con los monarcas y las estrellas tú lo veis y luego cuando sales a la calle ve a los niños ahí están todos contentos todos riéndose las personas mayores que luego te ven y te lo agradecen de cómo ponemos el barrio de gente que le damos vida a aquellos eso es lo que no nos llena y lo que a mí personalmente es lo que más me gusta de todo esto y bueno la en este caso hablábamos del día 6 pero que cómo ha sido el día 6 de este año 2023 qué balance nos puede hacer alguna situación rara todo bien pues la verdad mira después de haberla hablado con la policía con la eso es verdad que este año y otros años algunas cosillas pero este año es que gracias de no ha pasado nada ha estado todo estupendo los niños no han pasado algún accidente que es lo que más más siempre tienes el temor ese no de tantísima gente como hay de que no pase nada y es verdad que no que no ha pasado nada ha sido todo estupendo el día fue estupendo hizo calor el sol y los niños todo muy bien gracias a dios que no tenemos nada que decir que por lo menos este año que haya salido algún problema tuvimos también la mala noticia no del pueblo vecino de marchena esa noticia del día 5 de bueno pues de no sé si era más de una decena de personas las que habían sido heridas un fallecido también y bueno pues está yo creo que estas noticias también te ponen más en alerta no si yo mira yo cuando el día 5 cuando llegué a mi casa de ver los reyes del centro de arcalá cuando yo vi la noticia yo que se cae un poquillo encima todo porque claro es que uno se responsabiliza y no sabe muchas veces ahí a dónde te das cuenta de lo que lleva esto lo que conlleva el peligro que tiene que no es todo tan bonito y el riesgo que tiene cuando pasa una desgracia de esta pues claro yo me llevé esa noche cuando te levantas por la mañana dice que pasará que no pasará mirando y lo pasan mal lo pasan mal porque como lo estás desde dentro pues siempre tiene esa preocupación yo te digo yo por eso el día 6 que yo y los que habemos casi así siempre de esto no lo vivimos no lo vivimos porque hasta que tú no ves eso que están las carrozas ya metidas a través de la nave es cuando tú ya dices bueno mira haces balance ha salido todo bien es cuando te alegra y cuando lo vive un poquito hombre es importante la seguridad que tiene que llevar la cabalgata pero también es importante tener sentido común a toda la gente que está en la en la de encima es muy complicado llevar la gestión de una cabalgata a carne es muy complicado es complicado porque esto es un presupuesto digamos que tú tienes que sacar para sacar la cabalgata y durante todo el año tú tienes que buscar recursos recursos económicos que tienes que hacer muchas fiestas durante todo el año tienes que vender que si la lotería que si son muchas cosas la verdad que pero bueno tenemos la suerte que todo lo que hacemos el barrio nos apoya no solo barrio sino alcalá prácticamente también somos queridos la verdad que somos muy queridos una cabalgata que es de barrio como siempre hemos dicho y la gente se vuelca con nosotros en todo lo que hacemos verbena que hacemos se llena la lotería la vendemos casi toda prácticamente todo lo que hacemos pedimos ayuda y de momento están ahí los vecinos y los comerciantes y los de allí del barrio que siempre nos están apoyando y la verdad es que bueno estamos ahí bueno bueno aptos eventos muchísimas cositas que hacéis durante el año tenéis previsto hacer ya alguna cosita o esto es todavía con la mente de relax post reyes no no ya estamos ya estamos metidos ya estamos pensando cogiendo fechas y viendo cosas que van a venir a hacer eso de hecho mira ahora en el puente de febrero hay un vecino de allí del barrio que se dedica nuestro amigo fluvencio calle como decimos se dedica a sacar excursiones y él este año el puente ya cogió ese puente y lo que él recauda en eso eso se lo dona la cabalgata es el primer acto que tenemos ahora eso luego tenemos la feria de la tapa tenemos varias fiestas fiestas de fin de curso que también cogemos algunas sin siempre ahora es recaudar dinero y empezar 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 el año 2023 con bastante recaudación a ver la feria de la tapa para cuando está prevista carly la hacemos antes siempre un poco antes de feria de alcalá sobre mayo por ahí entre semana santa y en la feria de alcalá que es cuando disponemos de la caseta es cuando queremos hacerla no tenemos fecha todavía porque tenemos que solicitar la el día de la caseta que esté libre y ahí a base de ello pues ya empezamos a hacerla estupendo y bueno a ver algunos te quiero hacer una pregunta comprometida 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 mira estamos viendo imágenes no en este caso y carly de la cabalgata que que te infunde ahora mismo ver esta imagen pues alegría alegría me fue una alegría de de ver lo que estás viendo del trabajo que has hecho durante todo el año se ve ahí en esas imágenes de esos niños montan las carrozas de ahí mira la estrella como está ahora de irene que prácticamente ha sido lo ha vivido de chiquitita porque los padres siempre están y siempre están con nosotros en la cabalgata irene siempre iba con nosotros lo ha vivido de chiquitita porque cuando vamos a hacer la visita ya venía vestida de beduino es que lo ha vivido y ha sido también un año especial por en el sentido de ellos de irene también que llama que se lo han pasado muy bien te alegra te alegra de estas cosas que todo ya salió bien hombre la verdad que sí y el arroba bueno y como arropa a la gente no como arropa la gente del campo las beatas no sólo del campo las beatas porque es que yo he visto gente de fuera de alcalá viendo al campo de las beatas sí sí viene muchísima gente de fuera de los pueblos alímitos con alcalá que vienen a vernos y de hecho tú vas muchas veces por ahí habla mira esto yo el otro día en san lucas estuvimos allí y sin conocer una por medio de unos amigos una persona y decía que venía que no yo voy el día seis a ver los reyes alcalá pero cómo va de así por la mañana y un barrio de alcalá que mire cuando te sabes sin conocerlo de nada claro mira te llena esa gente y viene mucha gente de todos lados a vernos oye complica la elección de los monarcas ellos se ofrecen tener lista es complica es complica no la elección eso es porque todo el mundo no puede no tiene la imagen sd de decir bueno voy a salir de donde ser bolso económico importante no pero que al final todos los años encontrado gente ahora mismo hay gracias a dios tenemos una lista de espera de tres años podemos decir que durante tres años tenemos reyes es imposible y de estrellas bueno de estrellas ni te comento la estrella va a la lista ya por dos mil cuarenta y sigue la lista y se siguen llamando que venías quiere salir estrella mira va por el dos mil cuarenta ahora mismo porque no lo hacemos por elección lo hacemos por una de esto de lista nosotros tenemos por cada rey por cada monarca tenemos nosotros una de esos y a ver tú me viene mira carly que yo quiero salir de rey bartasá pues mira te digo hasta el 2027 a y tú quieres salir en 2028 bueno pues te apuntamos en la lista y lo hacemos así porque el sorteo sería un poco no sé no lo vemos justo cuando una persona tiene ganas de salir quiere reencarnar a su rey favorito lo que él quiera pues lo hacemos por lista y así nos vamos controlando algo mejor si así tampoco se le da preferencia a nadie que va llegando se va apuntando y este es el año que te toca y el año que te tocan y da igual que tengas más o tengas menos vaya a tirar más vaya a tirar menos y nosotros en eso no no nos vamos a meter nunca nos metemos cada uno que haga lo que pueda en ese sentido de que si quiere tirar más o gastarse más que diré en fin eso no es que no nos vamos a meter en ese sentido no da igual que tiene más que el que tiene menos bueno entonces ya tenéis previsto los reyes del 2024 por lo que está contando están ahí ya medio medio ya sólo falta que llegue su fecha para poder anunciar quiénes son y ya ellos siempre que lo saben no vamos a hasta pero no queremos tampoco no 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 hasta su momento no vamos a adelantar todavía estamos en el reinado de los que fueron coronados hace menos de un mes ahora estamos en el año de ellos los tres que han salido ahora más estrellas que ellos lo disfruten están yo he hablado con ellos y están súper contentos se lo han pasado muy bien y eso es la cosa bonita de esto es lo que más te enorgullece porque cuando tú terminas de ese día y que ellos después de lo que han porque también se lo trabajan mucho y se lo preparan cuando ellos te bajan de la carroza esa y te dicen como pueda salir otra vez intento salir otra vez eso es lo que a ti te gusta no es lo que te enorgullece de que la gente se lo pasen bien pues nada a lo largo de este año 2023 conoceremos a los monarcas y las estrellas de 2024 pero eso será ya para después de verano supongo sí sí eso ya después de verano para cuando llegue su coronación de momento vamos a dejar a los que están ahora que disfruten de su reinado durante este año y que lo pasen bien totalmente oye carly en cuanto a normativa de salir a la calle nos hemos escuchado muchas veces de esto de tirar jamones de tirar de tirar juguetes no que puede hacerle daño a la gente cómo está la normativa en caso en este caso a ver nosotros siempre no hablamos yo en especial yo hablo con ellos y cuando ellos van a comprar cosas yo siempre lo dicho que de nada de juguetes grandes cosas que pueden hacer daño cuando lo tire intenta comprar juguetes chicos que tienen más pelotas que siempre una cosa que la pelota que todo el mundo que un niño coge una pelota mira que insignificante lo que eso pero cuando tú ves a un paletillo jamón bueno pues enseñar y muchas veces como nos ha pasado han enseñado el paletillo jamón y han cogido una bolita o algo y han metido una tarjetita dentro lo han tirado que ha cogido la bola pues luego va detrás de la carroza y coge jamón porque eso hace daño eso no es normal estás tirando hay una un objeto de casi tres o cuatro metros de altura entonces siempre estamos pendientes de eso y cada año es verdad que hay años que pasan cosas porque tienen que pasar pero vamos que la mayoría las veces gracias no pasa nada bueno y ya finalizando el programa para ti qué significaría el dejar las riendas de la cabalgata bueno para mí nunca me lo plantea en el momento porque yo sé que no que no va a haber un dejarlo el día que me echa al lado como presidente estaré ahí para apoyarlo bueno una cosa que tú te quedas pues nosotros verdad que lo que hemos conseguido durante estos años es que los que estemos que seamos un grupo de amigos un grupo de amigos en los cuales cuando llega un fin de semana nos juntamos y estamos de guiso nos vamos a pasar un fin de semana por ahí en fin la amistad que hemos hecho y tenemos entre todos nosotros pues eso hace que cuando yo el día que me echa al lado que venga otro a cine de eso bueno pues todo eso pero yo voy a estar igual que han está conmigo siempre ayudando y la última pregunta qué mensaje le mandaría a las futuras generaciones que tengan que hacerse cargo de la cabalgata bueno el futuro es decirle pues nada que lo hagan con ilusión que esto es una cosa que se hace que lo que sale de ti que no es una cosa que tú te saques beneficio ninguno al revés esto te cuesta te cuesta tanto el trabajo personal quita muchas horas a tu casa a tu familia a tus hijos económicamente también te cuesta porque son muchas cosas y muchas vueltas la que queda y entonces que el que venga que lo haga con ilusión que sepa que esto es una fiesta digamos de los niños que es para los niños para lo que nosotros trabajamos para que ellos se lo pasen bien y que nunca el que venga que que se lo pase y bien y que lo haga que lo haga con ilusión con corazón que es lo que estamos ahora mismo los de que estamos y haciéndolo pues nada carly con ilusión vamos a seguir este año 2023 también para bueno para conocer a los nuevos monarcas para esas preparativos para todos esos actos y eventos que tenéis a lo largo del año que asistiremos colaboraremos también con la con la cabalgata y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy nada gracias a ustedes por habernos acogido aquí a mí a mi persona y en nombre de la cabalgata de reyes magos del campo las de alta pues nada y a todos vosotros muchísimas gracias también por estar ahí pues nada inaugurando esta nueva temporada de más que palabra que quieren seguir conociendo a más personas y personalidades de alcalá pues nos vemos la semana que viene gracias buenas noches y